Esta sindicatura habría de oficio una investigación en contra de Paola N, abogada escrita en el Departamento Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, y o contra quien resulta responsable por presuntas actuaciones irregulares en sus participaciones en el caso que nos ocupa. Y aquí cabe aclarar que su servidor no tiene competencia en la celebración de un acuerdo reparatorio de San Coloresa, ya que aunque soy el representante legal del Ayuntamiento de Mexicali, como muchos saben, las barras municipales, como hoy son, antes de son, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo tanto, tienen también representación legal propia. Es por esto que en su momento fue la directora de Desarrollo Social Municipal que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y en tiempo y forma, esto es, el 20 de doviembre del 2019, dio parte a la sindicatura para iniciar el procedimiento administrativo en contra de que resultaba responsable del desvío. Ella había manipulado el procedimiento, que ella había dicho que solamente iba a ser el primer pago, una simulación, y que ya nunca más se iba a volver a pagar. Obviamente esto se ve claramente con la prueba que presenta el síndico, que, les decía Paola, siempre ha hecho bien su trabajo, además, se denota explícitamente de la audiencia, lo que siempre ha dicho la Secretaría del Ayuntamiento, y obviamente la Presidenta Municipal, que el imputado fue el que presentó y el que propuso este acuerdo reparatorio.